El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, Ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, está el Evangelio de hoy. Vemos el testimonio de Juan, que es el testimonio que debemos dar todos los que hemos tenido la experiencia de encontrarnos con Jesucristo. Primero, el Señor nos ha puesto en un camino y nos ha dicho, Tú verás al Salvador, aquel que va a bautizarte con Espíritu Santo. Hay tiempos de sequía, tiempos de oscuridades, tiempos de sufrimiento, tiempos de pruebas, tiempos donde no se entiende nada. Esto parece que no tenga sentido. Pero es el mismo Señor, Dios, que permite todo eso, tiene ese camino, te ha puesto en movimiento a través de esas situaciones. Te ha sacado de la rutina, te ha sacado de una vida sin sentido, te ha sacado de un vivir para ti, te ha sacado del aburrimiento, de una vida tirada a la basura. Y te ha puesto en movimiento y te dice, Tú vas a ver al Salvador, al que bautiza con Espíritu Santo. Te va a hacer partícipe de su misión, de su Espíritu, de su gracia. Te va a transformar la vida. Te la va a hacer una vida totalmente dedicada al amor de Dios. Totalmente. Y aquí vemos a San Juan, que está dando este testimonio, ¿no? Después de que él ya ha hecho todo eso, ha pasado por los... San Juan Bautista hizo una vida de ascesis muy fuerte. Fue a vivir al desierto, imagínate. Vivir en el desierto, no se puede vivir en el desierto. Nosotros lo pensamos así, como ya lo hemos escuchado tantas veces, pues San Juan vivía en el desierto, se alimentaba de langostas, no langostinos, ni gambones, ni eso, sino son langostas, ¿no? Son saltamontes. Saltamontes de miel silvestre, o sea, de lo que encontraba por ahí, de la providencia pura y dura. Y vestía con la piel de camello, o sea, de lo más austero que te puedes encontrar. O sea, una vida dura. Y en ese desierto, habiendo recorrido todo eso, el Señor lo ha formado, lo ha ido preparando para la misión. Todos esos acontecimientos fuertes. Sus padres seguro que murieron pronto, porque eran ya ancianos. Él se quedó solo. Y él se fue allá. El Espíritu Santo mismo lo llevó al desierto. Y en ese tiempo de desierto lo ha ido formando. Y ahora se ha cumplido el punto donde, para lo que el Señor le estaba preparando, para el encuentro con Jesucristo. Jesucristo se... vino a bautizarse por Juan. Juan reconoció que él era el Mesías y le dijo eso, ¿no? Yo no soy digno que tú me bautices. ¿No será al revés? ¿Que tú me tienes que bautizar a mí? Jesucristo dice, no, no, no. Señor, la voluntad de Dios pasa que tú me bautices a mí. Y en ese bautizar se van a abrir los cielos. Y es cuando se va a bajar el Espíritu Santo. Como dicen algunos autores, ¿no? Desde que se abrió el cielo en ese momento no se volvieron a cerrar. Se ha abierto el cielo bajando el Espíritu Santo. De modo que ahora todo el mundo tiene acceso a la gracia del Espíritu Santo, a la nueva vida, a lo que transforma de verdad. No es un bautismo de agua, es un bautismo de Espíritu Santo. Es una realidad muy profunda que todo tu ser es transformado, es vivificado, es divinizado. Todo esto lo está comunicando, ¿no? Está dando testimonio Juan el Bautista, que eres tú, que soy yo, cuando hemos tenido este encuentro con el Señor. Dice, se ha cumplido lo que Dios me ha prometido. Me ha dicho que yo vería el Salvador y lo he visto. Y doy testimonio. Dice, yo he visto cómo bajaba el Espíritu Santo sobre él. Lo he visto. Como en forma de paloma decía, ¿no? Y se posaba sobre él. Y dice que yo no lo conocía, pues lo he ido conociendo. Y esto también todo cristiano lo tiene que decir. Nosotros aún no conocemos a Jesucristo. No lo tenemos aún. No sabemos quién es. Estamos en los primeros pasos. Hemos oído hablar de él, hemos tenido alguna vez alguna experiencia, pero aún cuánto nos falta por conocer a Jesucristo. la profundidad de su amor, la acción todopoderosa que realiza en cada uno, en todas las personas, que está llevando todas las historias de cada persona del mundo, ¿no? Y dice, lo dice varias veces, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, o sea, el que me estaba guiando en toda mi vida, me lo dijo. Dice, aquel sobre el que veas bajar el Espíritu Santo y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al final, todo cristiano que ha tenido el encuentro y que lo está teniendo, porque no es una cosa que ya lo tuviste y ya nada más, ¿no? Cada día encontrarse con Jesucristo, si es que es el que hoy realizará el día que tú estés empezando, cuando tú tengas esta expectativa, le digo, Señor, te quiero conocer más, quiero conocerte a ti, quiero vivir como tú has vivido, quiero hacer tu voluntad, la voluntad del Padre, quiero que se cumpla todo lo que Dios ha pensado porque es lo perfecto, es lo que está más lleno de amor, lo que restaurará todo lo que toque, todo lo que diga, todo lo que piense, con todas las personas que me voy a relacionar, se cumplirá la voluntad de Dios, que es que reine su presencia, ¿no? El reino de Dios esté en medio de nosotros, lo vaya invadiendo todo y, pues eso, como he dicho, ¿no? Tú y yo somos San Juan el Bautista, haciendo una misión, encontrarnos con Jesucristo, hacernos uno con Él, que se realice, como dice San Juan de la Cruz, que la amada con el amado se hagan uno, amada en el amado, transformada. Esto es la realización de lo que quiere el Señor, Hacerse uno contigo. Tú y Él os confundáis, seáis uno. Impregnados del amor sobrenatural, el que no se acaba y el que llena todo tu ser, que tú has sido creado para amar y ser amado, pues eso, gozar del amor. Ahí ya tienes el cielo en ti, tienes ya la vida eterna, el reino de Dios, reina en todo lo que tú haces, lo que tú dices, lo que piensas, lo que vives. Y es así, hermanos, que esta palabra de Dios penetre en lo más profundo, te sientas incluido en la obra de salvación y en el que como Dios con su providencia va guiando toda tu vida, todos tus acontecimientos. Lleva también tu familia, lleva la vida de cada una de las personas con las que te encuentras, con las que están lejanas, también el Señor tiene un plan con cada uno de ellos. Hoy déjale actuar. Dile, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Phía de la Cámara de la Cámara de la Cámara Gracias por ver el video